Música Hermanos y hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisas, leeremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, y apliquemos esta consigna, hermanos y hermanas, sobre todo en la dimensión interior. Démonos prisa, no hay tiempo para perder el tiempo, aceleremos la historia, buscando la iluminación, buscando el despertar, el estado de santidad, que nuestra esencia se haga conciencia, un elemento fundamentalísimo, digamos, lo esencial de esta espiritualidad, de la filiación divina. Yo soy consciente de que existo, vivo, por eso hago cosas, estoy vivo. Soy consciente de que soy un ser humano, actúo como un ser humano. Soy consciente de mi género, soy hombre, la mujer es mujer. Tercero, soy fray José, cuarto, soy fray José, identidad psicológica. Importante, hermanos y hermanas, siempre subrayamos el género, hombre y mujer, no estemos inventando que hay doce, catorce, quince géneros, hombre y mujer. Hombre y mujer, que es la condición de posibilidad de que una especie se mantenga sobre la paz de la tierra. Así Dios lo creó, hombre y mujer. No estemos inventando, no estemos corriendo a Dios. Entonces eso de ideología del género, y que hombre y mujer, la naturaleza está diseñada así. Hombre, el hombre, la mujer. No hay que estar inventando cosas para justificar un estilo de vida que va contra la natura. Contra la natura. Bien, hermanos y hermanas, soy consciente de que existo, soy consciente de mi género, soy consciente de que soy un ser humano, y soy consciente de mi identidad psicológica, plenamente consciente. Queremos llegar a la conciencia, a la quinta certeza. CERTEZA. Siempre hacemos la comparación con la quinta certeza, el 5G, como lo más veloz en el internet, lo más veloz en el espacio cibernético. el 5G. La quinta certeza es, hermanos y hermanas, que somos hijos de Dios, lo más veloz en el espacio espiritual, lo máximo de la espiritualidad. Soy hijo de Dios. Y que esa conciencia de ser hijo de Dios determine todo nuestro ser humano. Y es aquí lo que hablamos de la conciencia de la esencia. La esencia es el paraqué intrínseco de un ser. Dios me creó para hacerme su hijo. La verdad de la creación es la filiación divina. Lo que sostiene la verdad intrínseca, el fundamento intrínseco de la creación es la filiación. ¿A qué tal agrandece el ser humano? Dios creó los árboles, los caballos, los animales, pero no le dio este título. No adoptó Dios a un caballo como hijo. a un ave. Adoptó como hijo, como hija a un ser humano. Un hombre y una mujer. Esta es la grandeza del ser humano, la adopción filial. Que Dios pudo crearme como creó a los animales, creó el árbol, creó el agua, tantas cosas que Dios ha creado. Pero solamente el ser humano, Dios lo adoptó como hijo. Lo llamó a formar parte de su intimidad, de su naturaleza divina. eso es lo que queremos, hermanos y hermanas, llegar aquí, es aquí donde real y verdaderamente debemos darnos prisa. La humanización del ser humano. Humanizarse es divinizarse. que el ser humano llega a la plenitud de su realización cuando está en conexión con el para qué que fundamenta su existencia. Repito, el ser humano llega a la plenitud de su realización, a su humanización, cuando está conectado con el para qué que fundamenta su existencia. y el para qué que fundamenta mi existencia es la filiación divina. Soy hijo de Dios. Démonos prisa, hermanos y hermanas, que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Soy hijo de Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios, la adoración a Dios, la acción de gracia a Dios, la alabanza. Soy hijo de Dios imitar a su Hijo eterno y amado quien nos enseñó cómo debemos vivir los hijos de Dios. Jesús nos enseñó cómo debemos vivir los hijos de Dios. Y precisamente hoy, hermanos y hermanas, hay una enseñanza muy hermosa en el Evangelio del día de hoy. Mateo 18, 21 al 35. Es que leerse, leerse este texto es el mejor comentario a esa petición del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedro pregunta ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No. ¿Setenta veces siete? Es decir, siempre, Pedro. Siempre hay que perdonar. Siempre. Y luego pone la palabra del siervo sin entrañas a un siervo que se le perdonan digamos 50 mil pesos o 100 mil pesos una cantidad enorme, grande. Y luego este siervo que se le perdona toda esa deuda no es capaz de perdonar a alguien que le debe 100 pesos y lo lleva a la cárcel. No solamente lo lleva a la cárcel sino que lo agrede y trata de ahorcarlo. Trata de ahorcarlo. Dice al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía paga lo que ahogándole haciéndole daño al otro. Por eso intitula muy bien la Biblia de Jerusalén el siervo sin entrañas. Un hijo de Dios debe perdonar incondicionalmente. Recordemos hermanos y hermanas que en esta espiritualidad de la filiación el maestro por excelencia el quien nos enseña cómo debemos relacionarnos con Dios cómo debemos relacionarnos con los demás cómo debemos relacionarnos con la creación es Jesús el hijo eterno del Padre quien nos enseña cómo debemos vivir los hijos y las hijas de Dios. Si un hijo de Dios no guarda rencor un hijo de Dios perdona es compasivo Dios nos perdona nuestros pecados Dios perdona nuestras ofensas perdonemos también nosotros a los que nos ofenden por eso es tan importante hermanos y hermanas la lectura de los evangelios bendito sea Dios Dios nos ha perdonado perdonemos nosotros esta es la gran enseñanza entonces decíamos hermanos y no nos cansamos de repetir que Jesús nos enseña Él es el maestro de los maestros Él es quien sabe cómo debemos comportarnos con Dios y con los demás con Dios el amor la obediencia la adoración con los demás el amor el servicio o sea hay una gran enseñanza de Jesús hoy un hijo de Dios siempre perdona las ofensas entonces hoy hermanos y hermanas que esta palabra de Dios sale a este encuentro perdona perdona a tu esposo perdona a tu esposa perdona a tus hijos no le echen cara sus pecados no avergüence a tu hermano a tu hermana por los pecados que ha cometido no avergüence a tu hermano a tu hermana por los pecados que haya cometido contra otro o contra ti perdona hay que perdonar entonces repito si tu hermano hermana que estas escuchando esta explicación de la palabra de Dios sabe que no has perdonado a alguien que hay rencor en tu corazón que hay una ofensa hay una ofensa que alguien te infligió en tu infancia en tu adolescencia en tu edad adulta y tu todavía no has perdonado esa ofensa perdónala hoy martes 14 de marzo acercándonos a la solemnidad de San José tercera semana de cuaresma hoy martes 14 la palabra de Dios sale a tu encuentro hoy martes 14 tercera semana de cuaresma la palabra de Dios te invita a perdonar y el rencor el odio el no perdonar es un obstáculo hermanos hermanas para la liberación hay personas que no se liberan de de contaminación intergeneracional o bien de una contaminación que alguien la ha echado de un demonio alguien que haya ido de un brujo o una bruja para hacerte daño y tu carga con eso si tu no perdonas esa liberación no se va a dar hay que perdonar hay un testimonio hermoso que me daba una me dio una joven que estaba orando por una señora que tenía un trauma y y y y y una contaminación de hechicería y la señora empezó a llorar a llorar a llorar el señor le reveló a la muchacha que ella tenía que perdonar a alguien que la había ofendido y cuando ella perdonó a esa persona se dio definitivamente la liberación el no perdonar las ofensas es un gran obstáculo en el camino hacia la santidad es un gran obstáculo para llegar a la liberación definitiva la liberación emocional de traumas la liberación de de contaminación entonces repito hoy hermano hermana la palabra de Dios sale a tu encuentro hoy martes 14 de marzo tercera semana de cuaresma asomándonos a la gran solenidad de san jose el castro esposo de maría hoy la palabra de Dios te invita a perdonar cualquier ofensa que tú hayas recibido de un ser humano cualquier ofensa no importa la intensidad de esa ofensa hay que perdonar acércate a Jesús acércate a Jesús en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen acércate a María santísima en la cruz que también ella dijo padre perdona a los verdugos a los asesinos de nuestro hijo porque no saben lo que hacen perdona hermano para que sienta la liberación en tu corazón perdona hermano para que sienta la paz en tu corazón perdona hermano que Dios vino a perdonarte y a enseñarte a perdonar a los demás bien hermanos hermanos adoremos eternamente a aquel que nos ha enseñado que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden y nos hacen daño adoremos a aquel que nos ha dicho hoy perdona hijo mío setenta veces ciertas y adoremos a aquel que en la cruz pronunció una palabra de perdón para sus verdugos y asesinos Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 sumergámonos hermanos hermanas en el misterio de Dios adoremos al verbo eterno del Padre presente en la hostia consagrada y hagámoslo con el corazón de María amén 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 Amén. 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 Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado y eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.